Hola a todos, bienvenidos a mi canal HelloYou. Hoy les voy a mostrar los pesos chilenos y su valor en dólares, espero lo disfruten. 1.000 pesos chilenos equivale a 1.19 dólares. 2.000 pesos chilenos equivale a 2.38 dólares. 5.000 pesos chilenos equivale a 5.95 dólares. 10.000 pesos chilenos equivale a 11.90 dólares y 20.000 pesos chilenos equivale a 23.80 dólares. Aquí les muestro el hermoso diseño del billete de 2.000 pesos chilenos. hermoso billete de polímero. Veamos cómo se ve este billete bajo la luz UV. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Bye. ¡Gracias!